Quiero decir que Maritrina y yo, que llevamos solamente 50 años juntos, lo único que nos hemos puesto de acuerdo es en tenerlos hijos y en la danza. Lo demás no. Por lo tanto, por eso es porque el grupo lleva 50 años. No es fácil un colectivo aguantar los 50 años, ni que nos aguanten a nosotros. Pero bueno, con el espíritu del buen hacer y con el espíritu folclórico y flamenco que nosotros tenemos, tanto ella como yo, coincidimos en ello, es por eso que el grupo lleva 50 años. Y no es solamente por nosotros. Quizás sea más importante que nosotros el grupo, o sea, la gente, esta rondalla que nos deleita con su música, que están sacrificándose totalmente altruista, todas las niñas y los chicos que bailan, que también de forma altruista sacan tiempo de su ocio y, cómo no, a sus padres, a sus padres que durante 50 años han estado sacrificando incluso su economía, a veces sin tenerla, para que sus hijos bailen y salgan al extranjero. Vayan por el mundo entero llevando a Fongirola, a Tunisia y España por bandera. Y traería muchos premios. No quiero extenderme más, pero yo particularmente quiero darle las gracias. Y Maritrín no se retira, pero yo tampoco. Primero, porque ella no me deja. Y segundo, porque yo, aunque llevo ya 40 años dedicado al cuerpo y alma, al grupo municipal de danza, pienso seguir hasta que Dios quiera. Así que, muchísimas gracias y espero que se diviertan. Paso la palabra a ella por ser. A visitar todo el mundo. Buenas noches. Bueno. Bueno. Esto que estoy prescriado. Bueno, como dice Maritrín, y vamos a empezar con un par de verdiales, que es la base de muchos flamencos, de la malagueña y todas esas cosas. El primer verdial que vamos a hacer es, se titula, Fandango de Santa Catalina. Partido de Verdiales, Partido de Verdiales, Partido de tu sabidia, Partido de Verdiales, No te quita, No te quita, no te quita, No te quites, no te quites Que bailando te parecen A la vista que la danza No te quites, no te quites No te quites, no te quites No te quites, no te quites A la vida de la ponte La palabra que me dite A la vida de la ponte Con más pensé que me abri la Se la llevo a corriente Se la llevo a corriente ¡Aire, aire! 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 ¡Aire, aire!